Pues, antes que nada quiero reconocer la valiosa participación de todos los que están aquí presentes y voy a dar un pequeño resumen que no le daba crédito ni validez a todo lo que se discutió porque lo que se discutió aquí es de mucho más profundo de lo que voy a tratar de resumir. La diputada Olga Sosa reforzó que no es sólo un tema de pedido de dinero sino también pedido de valores familiares y busca impulsar los esfuerzos por las autoridades sanitarias portuarias y aeroportuarias. Doctor Paco Madrid, con unos datos muy enriquecedores sobre el tema de la pérdida económica por parte de la Universidad de Anáhuac, impulsar la educación y el turismo, se me hace una estrategia novedosa, Eduardo, que le felicito. A través de tus revolucionarios, viajes de estudio y fortalecer la educación cívica es otro tema que también se recalcó mucho aquí. Por parte de Christian Berger, representante de los pueblos mágicos y del quinto estado en población de México, ya te vamos a decretar como gobernador del quinto estado. Es importante destacar que hay una población importante en los pueblos mágicos que pudiera haberse afectado porque los puentes principalmente afectan no al turismo internacional sino al turismo interno, que es mexicanos visitando México. Entonces los pueblos mágicos serían los más afectados. Con relación al coronavirus, Liz Araiza mencionó el tema. Les repito, yo estoy muy tranquilo sabiendo que el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, está a cargo de esta batalla que está enfrentando México. La derrama económica que está generando, que pudiera perderse a nivel mundial, sí es grande, de 90 mil millones de euros. Con relación a los incentivos, quiero hacer un paréntesis aquí a varias diputadas y diputados que formamos parte de esta Comisión de Turismo que tengo el honor de presidir. Acabamos de suscribir, y si vale la pena recargar esto, de manera unánime. Todos los diputados de esta comisión, les suscribimos una iniciativa para modificar el ramo 33. Esta iniciativa la llamamos los 33 del 33, porque son los 33 diputados de la Comisión de Turismo y en los 33 firmamos esta iniciativa como coautores. Esta iniciativa tiene el propósito de modificar el ramo 33, que es la aportación del gobierno federal hacia los estados, con la intención de que el 10% del incremento al ramo 33 sea destinado para el turismo. Yo creo que tocaría, yo creo que esto va, si esto se logra pasar no solo por el Congreso, sino también por el Senado, para sus efectos constitucionales, va a ser un gran logro para el país. Si esto estuviera en funciones, representaría hoy, por parte del PEF de 2020, un fondo de 2.362 millones de pesos, que sería preetiquetado hacia el turismo. Por el arquitecto José Manuel López Campos, unos comentarios muy aceptados, con relación a la derrama económica y al empleo que genera el turismo. No solo somos 4 millones de mexicanas y mexicanos que trabajamos en el sector turístico de manera directa, pero somos más de 10 millones de manera indirecta. Hay que resaltar que el turista es sagrado, hay que buscar no afectar al turismo para que podamos evitar las alertas internacionales y estar trabajando con eso y sin duda estar muy pendientes de una actividad económica altísimamente importante para la economía y para los empresarios, que es el buen fin. Por parte de la licenciada Aliana Barragán, resaltó el factor multiplicativo de lo que es la economía turística, no es solo la derrama económica que representa el 8.7% del PIB, también aquí el caballero nos hizo el favor de mencionarlo. Entonces, tenemos que estar muy pendientes del círculo virtuoso que representa la derrama económica del turismo. Por parte de Juan Carlos Arnau, también resaltó la importancia de la generación de empleo. Nuestro guía de turistas por excelencia y un gran secretario de turismo, Carlos Mequinde, mencionó sobre el tema del CPT en el Consejo de Diplomacia Turística, lo que es la derrama económica que representa los fines de semana largos solo en la Ciudad de México y pues la Ciudad de México es una receptora importante de los turistas de fines de semana largos. Entendemos la preocupación, secretario McKinley. Por parte del diputado Esteban Barajas, yo coincido contigo, diputado, que estamos confiados de que esta medida del presidente no está hecha para afectar al turismo, está hecha para promover la actividad cívica del país y estamos buscando aquí a través de estos foros precisamente minimizar ese impacto al turismo. Por parte de la diputada Abelina López, reconozco y entiendo y tengo mucha empatía por los comentarios de la diputada que hay pueblos que dependemos exclusivamente de la actividad turística para toda la actividad económica de esos pueblos y hay que estar muy pendientes de ello. Por parte de la diputada Palma, pues efectivamente hay que estar también conscientes de qué información y cómo difundirla, también lo menciona Eduardo Paniagua. El secretario, el subsecretario López Gatuel mencionó algo al respecto. Le preguntaron en su conferencia de prensa de que por qué no está difundiendo más información al respecto. Porque él también está dosificando la información, pero lo hace de manera muy consciente porque si empiezan a difundir mucha información, para cuando realmente la necesitamos, esa información ya no tendría el mismo impacto. Entonces es un balance muy delicado de cómo difundir y qué difundir en qué momentos para asegurarnos que la población esté tomando las medidas adecuadas. Estaba comentando aquí a la diputada Olga Sosa que antier, que llegué a medianoche, se subieron médicos al avión a diagnosticar un paciente, un pasajero, que representaba un tipo de enfermedad. Todos estábamos, ya se imaginarán, con el dios en la boca, pero afortunadamente o desafortunadamente por el paciente, era un tema gastrointestinal, pero sí subieron con termómetros digitales, etc. Y pues todos, imagínense, en el avión estábamos un poco preocupados. Por eso quiero decir que en los aeropuertos, por lo menos en los puertos, también se están tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar a nuestra ciudadanía y promover también el turismo y no dejar que el turismo nos afecte, como nos afectó en Quintana Roo, el tema de la fiebre porcina. Pero con eso concluimos esta mesa de trabajo. Agradezco en particular a todos los panelistas que estuvieron aquí presentes. Con el presente ejercicio democrático podemos construir una propuesta que responda a las necesidades del sector turístico. Y de este lado, siendo hoy las 12 horas con 4 minutos, voy por concluida esta primera mesa de este foro. Muchísimas gracias a todos. Gracias.